¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de Bloxfruits, en esta ocasión les presento el nerfeo de la Dough despertada. Así es gente, la Dough fue nuevamente pues nerfeada y la verdad es que si tocaba gente, estaba muy rota. Yo en el video donde les presenté el combo diabólico de la Dough junto con el God Human y la Fishman, les presenté como estaba derrota esta fruta amigo, y más que nada por la C, que la C pues te detectaba 3 kilómetros, y la X que también estaba bastante alta en Hitbox, ¿no? Pero el día de hoy tenemos una sorpresa gente, porque ambas habilidades fueron nerfeadas, y la verdad que el nerfeo está 10 de 10. Bueno, por lo menos para mí, siento que ni afectaron tanto a los que quieran ser Dough Mind, y también como que a los que afectaron son a los que les gusta pues jugar sin manos, ¿me entiendes? Ya lo entenderán gente, la fruta sigue siendo súper rota, pero esta vez ya es posible esquivarla un poco más que antes. Así que pues nada mi gente, vamos a comenzar con este video. No olviden dejar su comentario de qué opinan de este nerfeo a la Dough Despertada, y también suscribirte si eres nuevo para que lleguemos a los 200.000. No falta nada gente, los necesito papá. Sin más, comencemos con este video. Vamos a ver amigo, ahorita me habían comentado de que la habían nerfeado, es más, me la comentaron desde hace ya como dos días, y saben, yo no sé, no creo que la hayan nerfeado, pero sí la siento rara, ¿eh? No siento que se dispara como antes, siento como que se hace una... Miren, se hace un baile ahí, como, no sé cómo explicarlo gente. O sea, se lanza como instantáneo, pero no sé si soy el único que ha visto como que en veces, como que te tira la animación y ya después apenas lo agarra. Como si diera un tiempo de respiro. La celda nerfearon, no tiene tanta hitbox. No, sí tiene hitbox, pero ya no se siente como antes, ¿eh? A ver, es más, vamos a ver. Oh, pírate, pírate, ven, 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 ven. No, nerfearon la... No puede, oh my... Oh, no puede ser, la nerfearon, amigo. Esto no pasaba antes, yo recuerdo la do, amigo, la nerfearon. No puede, amigo, por fin. Todos, por favor, emojis, amigo. En sí sigue siendo rota, pero sí se nota el cambiadón, ¿eh? Porque antes te agarraba desde aquí, ¿eh? O sea, desde aquí te agarraba. Y ahorita, si se dan cuenta, hace el recorrido. O sea, ahorita me moví porque el recorrido ahora llega al oponente, miren. Ahora llega, o sea, te desplazas hacia allá. Pero hay un tiempo de refres... O sea, no se refresca automáticamente. O sea, tienes que dar el recorrido sí o sí para pegarle, gente, miren. Ah, y aparte en veces puedes fallar el recorrido, ¿eh? ¿Y la X? Bueno, la X sigue estando igual de God. A ver, activen que... Que yo sepa, la X también la nerfearon, ¿eh, gente? Porque yo recuerdo que he dado varias X y estaba nerfeado esto, gente. A ver, venga, venga. ¡No! ¡No! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser! Amigo, lo nerfearon totalmente. A ver, obviamente creo que lo único que está nerfeado es la X y la Z porque era lo más roto que tenía. No puede ser, amigo. ¡No lo pegó! ¡No lo pegó! ¡No está, rata! ¡Que me esquivas, hermano! Ahora te voy a hacer un one-shot. One-shot con calidad a Rahwin. Y con despertar y todo, hermano. ¡Oh! Ya saqué la ira, hermano. Ah, pues, ¿qué les parece, gente? Si nos echamos unos pequeños pepes con la Dawn nerfeada. Una sorpresota, la verdad que está nerfeada. Pero, pues, bueno. Vamos a darnos de trancasos. Y vamos a ver qué tal está ahora, gente. Spoiler, sigue estando buena. Pero sí se ha notado la diferencia en algunas partes, yo creo, gente. Mañana, video de la Dawn nerfeada otra vez, amigos. Su segunda vez. Creo que ya está a un nerfeo más de igualar a la Buda. ¡Ah, no! No se crean. A la Buda también la nerfearon. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uy, amigo! Es más, les muestro, les muestro, gente. Para los que no saben, a la Buda le nerfearon los clics y ahora baja menos, gente. Si quieren, hago un video haciendo PvP con la Buda para ver qué tal está ahora, gente. Pero, la verdad que el día de hoy solamente les voy a mostrar esto, miren. 2.760 abajo. Y ahora con la Buda puesta, le bajo... 2.000. ¡Uh! Amigo, yo sé que no se escuchan el audio y mi grito de emoción, pero por favor, amigo. GG War, Easy Peasy, Doe, Budas, Esclap, Funados con Fax, amigo. ¿Cuáles son las Fax? Que son unas ratas. Nada, mentira, eh. Por favor, no me doxcien. Es bromita, gente. Ustedes llegan, eh, la broma, por favor, por favor, no me vayan a cazar. Ya tengo suficiente con los Bounty Hunters de título. Ya, por favor, ya, es una bromita. Es una bromita, ¿entienden? Bromita. Pero bueno, miren, ponemos una meta en este video de 4.500 likes. ¿Nada te imaginas que llevan a esa cantidad? No creo que lleguen, pero si llegan voy a dar un Game Pass en el próximo video, gente. Si llegamos a una meta de 3.000 likes, voy a hacer un PvP con la Buda, gente. Ya lo dije. Un PvP con la Buda. Comenzamos con el combate, gente. Tenemos acá al compañero Johnny y vamos a darle 3, 2, 1, go. Venga, compañero, por favor, que no sea marino, porque es que siempre me pasa, amigo, que se pone aquí en marino y chuta. Venga, hacemos este ataque. Hacemos esto. Lo agarré. Uy, casi no lo agarro, eh. Casi no lo agarro, eh. Bien, 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 bien. Oh, qué facilito, hermano. Qué facilito. Bueno, a ver, ojito con el dato. No sé si el de este editor pueda poner esto en pantalla nuevamente, pero si se dan cuenta, ahí en cámara lenta se ve claro, amigo, como la C de la Dow ya un agarra instantáneamente. O sea, hace su recorrido y ya después te agarra. Eso de verdad, qué gloria, amigo, porque vas a poder esquivar una C si el oponente no te pone cerca de él. Eso es buenísimo. De verdad que es genial, gente. Pero bueno, siguiente oponente. Ok, mi siguiente oponente, gente, va a ser tequiller mongólico. Ni siquiera ha contado que me estás tirando una solguita. A ver, ahí está. Ahora sí, contamos. Esto comienza en 3, 2, 1 y go. Venga, gente. Vamos a darle de una. Dale, papá, dale. Dale, dale. ¿Cómo vas, eh? ¿Cómo vas? Uy, qué malo, mira, qué malo, qué malo que lo esquivo todo. Se lo esquivo todo, amigo. Soy buenísimo, por favor. Soy buenísimo. Uy, que lo agarré. Qué bueno, amigo. Oye, de verdad que está loquísimo eso de que ahora haga el recorrido de la Dow, eh. Es muy impactante, de verdad, gente. Todavía no me lo creo. Buenísima. Todavía no me creo de verdad, banda, que... O sea, es que simplemente hace el recorrido la Dow. Es que es mágico. Es un poema para Bloxfruits en toda la palabra. Es que es arte, gente. Esto es arte, por favor. Por fin la Dow tiene realismo, ¿me entiendes? No te agarra desde 3 kilómetros. Ahora sí hace el recorrido, amigo. Chuta, de verdad, eh. Qué loco, eh. No, la verdad que está muy bueno el nerfeo, gente. En mi opinión, siento que está 10 de 10. Si te enfrentas a una Dow y eres bueno pepeando, creo que sí te puedes escapar. A menos de que, obviamente, el usuario lo que haga es acercarte con la B. O sea, si atras a la B y te acerca acá, pues ahí sí cagaste, obviamente. Pero, pues, eso depende mucho del usuario, ¿no? Así es que, la verdad, muy God, gente. Me gusta. Me encanta este nerfeo al Dow. Lo merecía completamente. Y también, obviamente, que la X la puedas esquivar, ¿no? Esto también está God. Muy bueno, gente. Así que, pues, nada, gente. Sin nada más que decir. Hasta aquí acabamos el video del día de hoy. Noticias interesantes. Y, pues, ya saben, gente. Tres mil quinientos likes. Y, al siguiente día, subo el video de la Buda nerfeada, amigo. What, amigo? ¿En qué VlogsFruits estamos, amigo? Es que, de verdad, es el juego número uno, amigo. De verdad que, de escuchan para toda la comunidad. Luego dicen. Ay, no, es que la cuesta muy rota. Pues, toma, pa' tu casa. Otro nerfeo a la Buda y otro nerfeo a la Dow. Es que es impresionante, gente. ¿Qué God, por favor? Repitiendo la botella debajo de la p... Eh, ¿qué crees aquí? ¿Qué creían que iba a decir, eh? No, no, no. Ustedes están locos, eh. Chao. Chao.